¡Familia! ¡Chicos, chicas! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Need for Speed Most Wanted! Hoy se viene He leído comentarios y tengo que decir que tenéis razón Lo primero de todo, voy a leer Te recomiendo probar el Nissan Silvia Tiene un tuneo muy guapo y va de puta madre Tal vez no como el GTR, pero el tuneo vale la pena Aparece en el número 35 del concesionario Tiene 100 likes el comentario de Enzo Alejandro Álvarez Muchas gracias, tío Alejandro López dice Brax, desde el Extra Options puedes poner la presión policial mínima en la que tú quieras Así no pierdes tiempo con condiciones bajas como la 1 o la 2 Vale, el Extra Options, yo aquí, desde el juego, no puedo tocarlo Eso se toca desde el game.ini No sé, vamos Vamos Yo no he podido O no sé Poner el Extra Options Simplemente tengo que cerrar el juego Poner el game.ini y la presión que quiero Porque ya lo he probado Y sí Pues con el game.ini Sí, y luego volver a iniciar el juego Es una putada, pero es la única manera que tengo Santiago Fernández dice Brax, ya que tienes todas las prestaciones desbloqueadas Tunea el mastodonte de la camioneta a ver cómo queda Podríamos hacerlo Eso es verdad De hecho De hecho Vamos a hacerlo un poquito Porque hoy Vamos a ir a por el coche que dice Enzo Que es el número 35 del concesionario Vamos a ver ¿Dónde estaba la RAM? Aquí Vale Vamos a la zona libre Y vamos a ver qué tal Madre mía Es que El Dodge Ram Tío Es brutal Tío Es que es Es genial Tío Recordad que este coche Dije que era Dios Va súper bien Va de puta madre Loco Esto es increíble O sea Este vehículo A ver No tuerce tan bien Como un Skyline O un Mitsubishi Lancer Pero Recordad lo que hacía con la policía Los mandaba A volar Literalmente Era la hostia Era la hostia Oye ¿Cuánto dinero me queda? Eh Tengo Nah Solamente 7 millones 209 mil Blah Esto no es nada Vamos a probar esto Y después vamos a ir a por un Espérate Porque esto cambia un montón A ver Quiero probar Quiero probar No Esta ¿Cuál era, tío? ¿Dónde pillaba velocidad? Es que no me acuerdo Si era esta No, no era esta Bueno, sí Era esta Era esta Vale Lógicamente Esos van a Van a salir mucho antes Una camioneta es más pesada que un Y más Y más lenta que un Lambo Pero también es súper divertido Llevarla, tío Dios Es que va de puta madre Y nos vamos a ir Ahora mismo A comprar el El Nissan Menuda mole De destrucción ¿Era esta la carrera? Eh, pues no Pero bueno Ya que estamos Nos divertimos un ratito Como habéis dicho Que 27 personas 27 likes Y quiero probar un comentario Que dice José Nández Dice Al terminar la carrera Al presionar dos veces El número 2 Te dice La velocidad máxima Alcanzada en la carrera Te puede servir Si no ves el Velocímetro a tiempo Gracias Vamos a ver Si eso es verdad ¿Vale? De más de RX-7 Este A ver El mapa Esto Es hora de darle caña Eh, chaval Vale Es hora de darle caña Aquí no Porque con los saltitos estos Pero ahora sí No, no es tan veloz Eh, no es tan veloz Como 312 Bueno Oye Va bien Va bien Ya lo habéis visto Ok Vamos al concesionario Va bien 312 kilómetros por hora Bueno No es el coche más rápido Pero es que mira Es que literalmente Te lo llevas todo para delante Todo Es que es Este bicho Para la policía es Mamma mía Que habrá mejores ¿No? Pero de momento Yo no he visto ninguno igual ¿Eh? Además que Que funciona de puta madre Vale Hemos dicho Que dice Enzo Que estaba en el puesto Número 35 Vamos a ver Si es verdad No El número 35 En el concesionario Será este Será este Nissan Silvia Es el 36 Vale Vosotros os referíais a este ¿Vale? Al Nissan Silvia Pero yo me refería A Este ¿Vale? Como le habéis dado un montón de likes A ese comentario En vez de hacer este ¿Vale? Vamos a hacer este ¿Ok? Vamos a Vamos a conducirlo Ahora Vamos a llevarlo al garaje Del tirón Salir sale bien Es chiquitito ¿No? Es Es chiquitito Tío El vehículo Está guapo Ah por cierto ¿Habéis visto que camiseta llevo? Mirad que camiseta llevo Esto tenéis que verlo Me voy a despelotar aquí en un momento Mirad que camiseta llevo A tomar por culo todo Este fin de semana Yo no sé si lo sabéis Yo no sé si lo sabéis Alonso No sé si seguís la fórmula 1 Alonso La última vez que corrió en Mónaco Fue hace 5 años No Perdón Si hace 5 años ¿Vale? No Hace 5 años Fue el 28 De mayo Fue el 28 De mayo De hace 5 años Y este mismo 28 Si no Si no estoy yo mal de la cabeza Y este mismo 28 Vuelve a correr en el mismo circuito 5 años más tarde 28 más 5 Lo sabéis Lo sabéis todos Es que a mí me gusta mucho Alonso Checo Pérez Buah Carlos Sainz A los hispanos Vale Vamos a Ponerlo todo Lo ponemos todo Vamos a darle caña a las piezas Yo estoy con Alonso Yo he crecido Siendo fan de Alonso ¿Vale? Pero Si que es verdad que Que es que me gusta la fórmula 1 en sí ¿Sabes? Hostia Que pedazo de kit ¿No? Me cago en Dios Hostia Que guapo Escucha Este aquí también está guapo Pero Hostia Es este Este también está bonito Es más Normal Más Tuning de calle Pero mira este Espérate Porque vamos a ponerle Un aleronaco Que guapo Este no le vamos a poner O si A ver este le pega De puta madre ¿Sabes? Vamos a ver más Dios Vale Deportivos Vamos a ver A ver A ver Si puedo No me sale la flechita ¿Por qué? Ey, ey, ey ¿Por qué no sale la flechita? No me sale la flechita Pero me lo tengo que inventar Mira Este está hecho Por este coche No Casi Vale Pensaba ¡No! Craseada Tío Me cago Me cago En el baño Tío Me cago En el baño Me cago En el baño Yo creo que hay Algunos vehículos Ya lo visteis ayer Ya lo visteis ayer Que craseo dos veces Yo creo que hay Algunos vehículos Que dan Conflicto Que dan Conflicto Qué pena Tío Me tengo que ir ahora Otra vez al Al garaje Sí, mira No se me ha guardado el kit Me cago en todo Ni las prestaciones Tampoco ¡Ah! Qué pena Tío Qué pena Chavales Pues ya sabéis Eh No es un juego perfecto Ya sabéis que es un juego Con mods Y pues oye Pues tiene que dar problemas Corre poquito ¿Eh? Corre poquito De serie Ya os digo que este es un coche Del principio ¿Eh? El puesto número 36 De... Escucha cuando le pongamos Los reglajes Como ayer Vais a fliparlo ¿Eh? Vale Piezas Todos los kits Sí Compraos Sí Hemos dicho que piezas Quienes de carrocería Y vamos a ponerle El más tocho Y sí señor Vale Alerones A ver Deportivos Los tuners Tío Es que este es brutal Pero le pega más el otro Le pega más Este que le han hecho A este vehículo Tío Está muy guapo Unas llantacas Tío Tenemos que ponerle unas llantas Personalizado tío Esto que es Vale Tenemos que ponerle Unas llantacas A ver si BBS Tiene las que a mí me gustan Estas me gustan Estas me gustan mucho Pero creo que para este vehículo Le vamos a poner O estas Porque OZ OZ no era ¿no? OZ A ver Yo no digo OZ Es OZ Eh No No Estoy buscando una Enkey Pueden ser enkey Estas A ver Enkey o Le pegan estas Pero las enkey también me molan Vamos a ponerlas enkey Joder Eh Kapos Vamos a ver que tal Me gusta Ojo Ojo A los asientos Tío Ojo Que puta pasada Tío Un asiento Tío Que guay Se lo voy a poner este Que guay Tío Va Esta Ah Que pena Tío Que pena Las tomas de aire Que sean tomas de aire Que pena Oye Superguapo Tío Superguapo Azul Oye La verdad es que me gusta azul Pero 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 Vamos a ver algún Nissan Silvia Algún Algún Nissan Silvia Mítico Hombre A ver En Fast and Furious Salía La Mona Lisa Pero Hostia Hostia No estará No estará No estará Oh No se le ven Los vinilos No se le ven Los vinilos Bueno Pues entonces Tenemos que elegir Un colorcito Chulo Porque no se le ven Los No se le están viendo Los vinilos Bueno Es normal Un colorcito Chulo Pues a lo mejor Lo dejo del color azul Como Como la Mona Lisa Recordamos que Era el coche de De Han El Nissan Silvia Eh Este es el S15 ¿No? Es que Es que llevo un jaleo Con los S Dame un momentito Que lo voy a mirar Eh El S15 Correcto Vale El de Tokyo Drift Muy bien Eh No tiene la banda naranja Pero Pero El color era azul Si Era de color azul Bien 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 Le dejamos este color azul Yo creo que si ¿No? Yo creo que si Que le vamos a dejar este color azul Aunque Aunque Tengo que decir Y reconocer Que ya pintamos de color azul El Nissan GTR El Nissan GTR Fue de color azul Luego Luego pintamos de morado El Mazda RX-7 De rojo El Ferrari Este color me gusta muchísimo ¿Sabes? Pero este Uy Este le queda muy bien Pero 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 Dios 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 A ver A ver A mi no me gustaría llamar tanto tanto la atención A mi me gustaría pintarlo más de este color azul Y las llantas me gustaría pintarlas un poquito Más oscuras Ah si Me gusta Me gusta Números y todo esto La verdad que no Oye Que guapo Tío Que guapo Y lo de los asientos Chaval Eh Lo primero que voy a hacer Reglajes de prestaciones Vale Tengo aquí el comentario guardado Tengo aquí el comentario guardado Que decía Cuatro Dos Tres Dos Dos Cuatro Y tres Aplicado No vamos a probarlo Todavía Vamos a ir directamente A una carrera Y mañana Vamos a enfrentarnos A Mingas Al puto Mingas ¿Vale? Si este vehículo me gusta mucho Me enfrentaré con este Y si no me enfrentaré con el Con el GTR Con el Nissan GTR Vamos a darle caña Por ejemplo Esta Por ejemplo Esta es larguita Me gusta Bien Nosotros solos Oye Que pasada de tuneo Tío Salir sale bien El manejo El manejo Parece Que tuerce de más Ojo Ojo Eso no es malo Hostia Como tu eres Si loco Atención patrulla Noreste Según un informe policial Se detecta un vehículo A toda velocidad Dirigiéndose al sur Por Union Road Solicitamos la participación De todas las unidades disponibles Hostia Como tuerce Tío Hasta en tierra Y vamos rápido Si vamos a 250 O más 270 Oye Que bien va Tío 346 He visto En el marcador Joder Que bien va Tío A ver con la poli Que tal He alcanzado Al vehículo De aviso Sin duda Es un código 6 Se está alejando Código 3 Código 3 Me cago en la Leche Como va Tío Este vehículo Va de puta madre Perdón De puta madre Family friendly Dios Dios También os digo Que después de ayer El Ferrari Qué pena lo del Ferrari Tío Con lo bonito que es Con lo que me gusta El Testarosa Tío Chavales Esto Esto es una máquina Esto es una máquina Tío Esto es una máquina Tío Madre mía Tío Qué puta gozada De vehículo El vehículo Sospechoso El vehículo Sospechoso Tío Cómo lo estoy disfrutando Chaval Estoy siendo un poco El tonto ¿Vale? Por ciento para los lados Ese soy yo No os preocupéis Madre mía Frena súper bien Tuerce súper bien Esto es una máquina De coche Tío Se me ha pasado Tres minutos Dieciséis Se me ha pasado Súper rápido Se me ha pasado Súper rápido Este Esta carrera Tío Eh No os podéis Ni imaginar Lo bien que va No sé Os dije Que mi vehículo Favorito De momento Era el Nissan GTR El R35 He probado este Y ahora ya no sé Cual Con cual quedarme Tío Es La polla Tío Vamos a ver Qué tal va con policía Un poquito de Most Wanted Que para eso Estamos jugando A este juego De De persecuciones Policiales Madre mía Tío Es genial Este vehículo No me grites Tía Mira como Toma las curvas Y la curva Que parece Que te vas A salir Vale Quiero Probar una cosita Quiero probar Qué tal es Derrapando Y todo eso Vamos a ver Ahora ¿Qué cojones? A las unidades En la persecución El vehículo Ha sido visto Por última vez En dirección Sur Corruption Hill Drive Perímetro Autorizado Donde Dispondremos De más unidades Serán destinadas A puestos de control Tiene un manejo Perfecto Perfecto Tiene Un manejo Perfectísimo Quiero probarlo En otra prueba Tiene un manejo De la hostia Chavales Este no va tan rápido En aceleraciones Como los demás No Tío A ver Su oro Empresa Eso es Un McLaren Senna Y esto es Un Lamborghini Un Lamborghini Huracán Es que van rapiditos Los cabrones Oh putada No pero De todas maneras No va tan No va tan bien En aceleraciones No va tan bien En aceleraciones Lo que va bien Este vehículo En aceleraciones Ya habéis visto que no Vale Hay otros muchos coches Que son Bastante mejores Pero Lo que si que va bien Es En rectas Largas De cojones Y las curvas Las curvas Es que Madre mía Madre mía Las curvitas Quería poner Quería poner Esta de radar Para ver si es Más veloz Que otros De momento De momento Segundos Eh Me lo he comió Porque no me he dado cuenta No porque no lo haya visto Sino porque estoy pendiente De los kilómetros por hora Y de todo Pero por dios Puede dejar de darme Hijo de perra Va bien Va bien Va bien Va bien Va bien Que bien Va tío Que bien va tío En curvas Vamos Mía Alucinándome Me hallo Alucinándome Va muy bien Tío Uy Que me doy Con la pared Bueno No se si he hecho bien Haciendo eso Ni eso Vale Están siguiendo Al último Vale Aquí me he dado Aquí me he dado No porque no haya torcido bien Sino porque He querido yo Meter ahí nitro Para Ir al máximo posible Ya os digo De todas maneras Estoy probando Va Hemos quedado Primeros Bastante A gusto Vale Bien Suma de velocidades Variación de velocidad Diferencia con el primero Cero kilómetros Claro Lógicamente Radar Mira En el quinto radar 344 kilómetros por hora Los tres primeros radares Segundo Segundo Luego primero Luego primero Con 344 kilómetros por hora Han hecho que ganemos Si señor Me ha gustado Me ha gustado Muchísimo Este vehículo Me ha congratulado Oye Ya os digo Mitsubishi Lancer Nissan GTR Y este Y este Esos tres De momento Son El top tres Pero ya Me tendría que poner A hacer un vídeo A ver que Que vehículo es El que más me gusta A mi Yo creo que El Nissan GTR Para las Para las A ver si se habla Las aceleraciones Puede ser un poquito mejor Desde luego Este Para circuitos con curvas Es Es la leche Para circuitos A ver Este no Bueno Este también Es que Es que Vas a hacer este Y también Si te da bien ¿Sabes? Ahí He fallado un poquito En la salida Pero bueno Escuchad Iros 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 Si me queréis Irse Ya veréis Es que al final Los pillamos Tío Y sin nitro Es que Corre muy bien Este vehículo Aquí los tenemos Y sin nitro Corre muy bien Agarra muy bien Ala Que desperdicio Y ahora Tomar por culo Tenemos llamadas Acerca de códigos Aquí voy muy deprisa Hostia Fueron vistos Por última vez En dirección sur Corrosión Hill Drive Unidades en la zona respondente Va increíble Va muy bien Muy bien Ahora Ahora Va muy bien Con los reglajes Como se los he puesto A ver Estas curvas Yendo a tope No voy a frenar Madre mía Si es que me tuerzo Para adentro Loco Quinta inútil Madre mía Vaya frenada Que me acaba de hacer El El Tontorrón Este Tío Este vehículo Para la ciudad Es Es un maquinadier No se ni por donde voy Ni que hago Este coche Es una maquina Tío A ver si Pone Velocidad máxima 317 Es verdad Tenía razón En el comentario ¿Quién era? ¿Quién me lo ha dicho? ¿Quién me lo ha dicho? José Nández Muchas gracias Tío Muchas gracias Qué maquina Tío Qué maquina Vale Voy a iniciar Porque no me apetece Ahora Continuar con la poli Voy a ir al refugio Y voy a compararlo Con el GTR A ver si podemos Mira Velocidad máxima Justo 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 Donde empieza la L Ahí Justo Justo Aceleración Donde termina la O Y manejo La mitad de la O Vale Ah pero mira Si lo tenemos al lado Los tenemos al Familia Alguien Alguien me explica Por qué tengo Unas Unas Luces de policía En el techo En este coche Alguien Tiene alguna idea De por qué Hemos probado ya este coche Y ahora resulta que tiene Luces de policía ¿Por qué cojones? Ah Oh Oh Ojo Una cosa Había un vehículo En el que si nos subíamos Éramos un puto lobo El personaje De dentro Era un puto lobo ¿Por qué? Había un vehículo Que ¿Cómo era? Bueno A ver Centrémonos Silvia GTR Tiene Todo más El GTR ¿Vale? Pero estamos hablando De que el Silvia Es un vehículo Del principio Es un vehículo Que vale 20.000 pavos Y el GT El GTL El GTL Joder El GTR vale 100.000 eran 20.000 100.000 Claro Con todo el dinero del mundo Bueno vale Pero si juegas A ganar dinerito Y todo eso 100.000 pavos Por un coche Ya duelen Sin embargo 20.000 Por este Hostia Es que de verdad Es que estoy encantado Había un vehículo Familia El cual Éramos un pinche lobo Y no me acuerdo No me acuerdo Cual era No me acuerdo Cual era Pero te subías Y eras un lobo Te convertías En lobo Yo no sé Si era Si era El skyline Este Espérate Míralo Es este Es este Tío Mira Soy un lobo No sé Si lo vais a ver A ver Un momentito Quiero Quiero Que lo veáis Tío Para el otro lado Es que va Con sus orejas Y todo Mira Lo veis Me cago en todo Ah El caso Que soy un puto lobo Tío Con este coche Mira Ahí se ve perfecto ¿Lo veis? Que raro Tío Que raro Tío El caso Hostia ¿Qué hago aquí? Madre mía Vamos al refugio El caso Conclusión De este De este vídeo Es que eso Tenía yo ganas De saber Con qué coche era Mira Es que raro Tenemos hasta El primer vehículo Que es el Nissan Silvia Que por cierto Tenemos 25 espacios En el En el Garaje Tenemos que eliminar Coches Por ejemplo Este Lo vamos a eliminar Sopra no Muy mítico No Este a lo mejor Si que lo eliminó Porque este Recordad que no se escuchaba bien Este Fuera Este Fuera Era el primero Este no Este no Este me gustó mucho Me gustó muchísimo Este RS5 Cuando lo comparamos con el M2 Pero no está al nivel del Lancer Y mucho menos del GTR Espectáculo Este lo podemos mandar a la mierda De hecho Vamos a dejarlo Por ahí Este A tomar por culo El CK500 No lo hemos probado Pero no me gusta El GT500 Esto es Esto es la hostia Esto es la hostia Tío Vale Mira Velocidad máxima Del GT500 Está en el punto Y del GTR Es más Tiene más velocidad máxima Del GTR Que el GT500 Tiene más Tío Esto es la hostia Esto es la hostia Yo no sé cuál será La velocidad máxima De este Lo que pasa es que Lógicamente Es mucho menor que este O que este O que incluso Que el M3 No Que el M3 GTR Si El GTR Lo vamos a mandar a paseo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Este Uy no Este no Vale Pues sí Tiene menos velocidad máxima Qué raro Tío Qué raro Bueno Os estoy enseñando Todos los vehículos Por si queréis Que tuneemos alguno Como hemos hecho Hoy en el vídeo Que al principio Hemos probado la RAM Y después hemos comprado El Silvia Chicos Muy bonito el Silvia Es Tiene un tuneo precioso Es la polla Yo no sé Yo no sé Si a vosotros Os habrá gustado Como lo tengo tuneado yo La verdad es que a mí Me encanta Me Me flipa Tío Me flipa Es un vehículo Que me flipa Tío Y este tuneo Buah Vaya pedazo de tuneo Tío Yo no sé si a vosotros Os gustará Espero que sí Espero que os haya gustado El vídeo Espero que estéis Genial Recordamos Recordamos Nos tenemos que enfrentar Mañana A Mingas Se llama Ming Pero yo lo llamo El Mingas Con su Lamborghini Lo pone por ahí Mira Aquí donde está Ming Lamborghini Gallardo Ojo Vamos a conseguir El coche Vamos a conseguir Vamos a conseguir Las prestaciones Vamos a conseguir El coche Lo vamos a conseguir Todo Y probaremos El Gallardo Así que mañana Ya sabéis Nos enfrentamos Con el Silvia A Mingas Y Probaremos El Lamborghini Gallardo Nos vemos mañana Con mucho más y mejor Espero que os haya gustado Si es así Un gran like Y un comentario No estaría nada mal Y si no te apetece comentar Vota el comentario Que más te guste Nos vemos mañana Chao